¡Hola! Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta ya es nuestra clase número 11. Esta vez vamos a ver nuestra cuarta clase del ciclo de programación de Bash Script. Ya vimos una parte básica de dos clases. Ya vimos una clase de script avanzado. Y ahorita vamos a ver la aplicación práctica de esas tres clases anteriores. Es decir, vamos a ver las estructuras básicas como el if, el for, el while. Vamos a ver también el case. También vamos a ver la asignación de comandos a variables. Y vamos a ver los arreglos. Complementario a esto, también vamos a ver la aplicación de varios operadores. Quédense. Bueno, entonces vamos a comenzar por elaborar el encabezado de nuestro archivo de shell script. Como siempre, colocamos numeral, admiración, slashbin, slashbash. Y ahora vamos a construir una función. Esta función se va a llamar userContainer. Entonces colocamos function, userContainer, paréntesis, abre llave, cierra llaves. Y dentro de esta función vamos a colocar una variable llamada varie. A varie le vamos a asignar la ejecución de un comando. Este comando va a ser cat, slash etc, slash passwd. Ya cuando vayamos avanzando van viendo la estructura del script. Luego, por tubería o pipe, pasamos al awk menos f con el separador dos puntos entre comillas dobles. Y vamos a imprimir, como ya lo habíamos visto, en la columna número uno de lo que nos filtra el awk. También vamos a designar una variable llamada counter. Y la vamos a inicializar en el valor cero. Seguido a esto, vamos a generar un ciclo for. El cual va a contener en la variable t el recorrido que le vamos a hacer a la variable varie. Que es lo que traemos de el cat, passwd filtrado por el awk. ¿Qué vamos a hacer en este ciclo? Bueno, en este ciclo vamos a crear un arreglo llamado users. El cual va a ser inicializado por la variable counter que acabamos de colocar en cero. Y el valor que se le va a asignar es el valor dt. Es decir, de cada uno del recorrido que se haga por el archivo cat etc passwd con el filtrado de la columna uno. Luego vamos a asignar a ese counter una suma que es el valor del mismo más uno. Es decir, cada vez que el for avance ese counter va a sumar uno. Que a su vez va a ser la casilla del arreglo que va a recorrer en ese ciclo. Luego vamos a escribir otra función. Esta función se va a llamar putcolors. Entonces colocamos putcolors. Abre paréntesis, cierra paréntesis, abre llaves, cierra llaves. Y vamos a escribir una estructura if dentro. ¿Ya? La idea ¿cuál es? La idea es que lo que nosotros le pasemos a esta variable sea escrito en colores. Entonces, primero vamos a colocar el if. Como lo sabemos, vamos a recibir una variable pesos1 y la vamos a comparar con el string red. Dentro de la condicional vamos a asignar una variable llamada red. con unos caracteres que vamos a colocar que es, entre comillas, contra slash 0.33, abre corchete 0.31m, cierra comillas simples. Que es la asignación para la shell de el color rojo. Luego vamos a hacer la asignación de quitar el color rojo, o sea, de poner un no color con la variable no. Y esto le vamos a asignar también unos caracteres especiales que es, enlace 0.33, abre corchete 0.31m, cierra comillas simples. Y ahora vamos a imprimir con la variable pesos2, que va a pasar como parámetro, eco-c, red, que hace que nuestra variable pesos2 quede en rojo. Y luego, no, que le va a quitar el rojo y solo va a quedar lo que está dentro de la variable en rojo. Luego, vamos a duplicar esto para los demás colores, ya, vamos a hacer uno exacto para azul, otro para amarillo, yo ya los tengo hechos, los estoy copiando. Vamos a hacer otro para verde, uno más para el color aguamarina, cyan, y otro para el color magén. Entonces, una vez tenemos esto, seguimos escribiendo nuestro script, ya tenemos, bueno, esto lo vamos a utilizar arriba, pero vamos a seguir aquí haciendo las asignaciones. Entonces, tenemos dos funciones, ya, user container y put color. Ahora, vamos a leer una variable que se llama redbar, que primero vamos a inicializar en 0, colocamos un clear para que nos limpie la pantalla, y vamos a comenzar un ciclo while. La condicional para que este ciclo se cumpla, es que redbar sea menor que 4, es decir, colocamos nuestro operador menos LE, ya, o sea, menor que, para comparación numérica, que 4, Entonces, este ciclo se va a cumplir cada vez que redbar sea menor que 4, por eso la inicializamos en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este ciclo? Lo primero es que vamos a imprimir un menú. Entonces, colocamos aquí en echo, introduzca un número, luego vamos a utilizar por primera vez la función que colocamos en un principio que es put colors, ya. Entonces, vamos a colocar put colors, red y 1, para que imprima la línea del usuario del passwd que definimos en el user container. Entonces, esto nos lo va a pintar en rojo. Luego colocamos otra vez put colors para la siguiente línea del menú, green, o sea, verde. Para que nos muestre el porcentaje de disco libre que hay en nuestro disco duro, en nuestro sistema de almacenamiento. Luego colocamos otra vez put color, ya, magenta. Y vamos a colocar que nos muestre el tamaño de nuestro home. Todo esto lo vamos a hacer en comandos más abajo, pero entonces estamos haciendo nuestro menú. Otra vez colocamos put colors. En este caso le vamos a colocar el color amarillo. Y le vamos a colocar un aviso que nos muestre la cantidad de procesos que está corriendo el usuario que va a correr el script. Y, para finalizar, put color en cyan, para la opción número 5, que es salida. Entonces ya tenemos nuestro menú aquí. Y, colocamos un eco menos n, para colocar otro aviso. Entonces ya en blanco, en el color predeterminado, introduzca un valor. Para tener el aviso allí, para que la persona introduzca el valor que quiere del menú. Ahora, vamos a hacer una estructura case. ¿Para qué? Para cada uno de los casos que dice el menú. Entonces colocamos case, read bar, in. Y vamos a colocar el primer caso, que es el 1. Entonces, limpiamos la pantalla. Colocamos un put color. Es en agua marina, para que nos muestre el letrero introduzca un valor. O sea, aquí vamos a pedir otro valor, que es el valor que está pidiendo la función user container. Que vamos a invocar a continuación. Entonces, leemos el valor de una variable. Vamos a colocar la variable línea. Limpiamos la pantalla. Y aquí vamos a colocar un eco menos n. Para que nos muestre sobre la misma línea, un letrero. Que va a ser que el usuario de esa posición en el arreglo, que hicimos arriba, es. Y en ese momento llamamos la función user container. Le pasamos el valor leído en read linea. Y ya con esto nos va a imprimir el usuario que está en esa posición del arreglo. Pues una vez tenemos esto, abajo colocamos un put color. Para colocar otro aviso, que es pulse una tecla para continuar. Que lo vamos a colocar también en cyan, en agua marina. Y pues escribimos el avisito presione una tecla para continuar. Una vez tenemos esto, pues entonces cerramos nuestro caso número 1. Y abrimos el caso número 2. Vamos a copiar y pegar como una plantillita. Porque los que vienen de aquí para abajo son todos iguales. Es decir, solamente cambia la parte del comando. Pero todo lo que está antes y después del caso es lo mismo. Entonces vamos aquí a copiar, a pegar el 2, el que sería el 3 y el que sería el 4, de la misma forma. Y los vamos modificando. Entonces en el caso 2 vamos a colocar lo del porcentaje de disco libre. Entonces eso lo vamos a hacer asignando a una variable llamada force la ejecución de un comando. Ese comando va a ser DF menos P mayúscula H. Que nos va a traer el DF con todos los datos de todos los file systems que están montados con su espacio. Por medio de una tubería vamos a filtrar el file system que queremos ver el tamaño. En este caso sería el SDA1. Y vamos a pasarle al AWK este dato de esta línea y vamos a separar la columna número 5 con el AWK. En este caso el separador no es como en el caso del PASWD que son dos puntos, sino que aquí el separador sería espacio. Entonces una vez imprimimos la quinta columna que es la que nos muestra el porcentaje, vamos a hacer un putColor de la variable a la que asignamos ese valor. Se lo vamos a colocar en verde y colocamos pesos porcent que es la variable que trae el valor que sacamos con el comando que dimos. Ahora vamos a hacer la entrada número 3 que es la que es la de ver cuánto ocupa nuestro home, cuánto espacio ocupa nuestro home. Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a colocar la variable espacio, luego vamos a asignarle el comando do menos sh espacio pesos H. ¿Por qué? Porque home en mayúscula es la variable de ambiente que tiene la ruta hacia el home del usuario que la está corriendo. Luego colocamos otra vez putColors, ya ven cuál es la utilidad de las funciones. No escribir siempre el mismo código, sino que reutilizar el código que ya está escrito. Entonces con putColor, con amarillo, yellow, pintamos la variable espacio. Ahora vamos con el último caso que es el cuarto, que sería el comando que nos va a mostrar los procesos que está corriendo el usuario. Entonces vamos a asignarle una variable llamada procesos, primero pues se me había olvidado colocar el pesos antes de los paréntesis. Esa es una corrección de sintaxis que tenía que hacer. Y vamos a asignarle el comando psxau. El psxau nos muestra todos los procesos que están corriendo con su usuario. Pasado le ponemos grip pesos user, que es la variable de entorno que trae el usuario que está corriendo el script. Y con tubería le colocamos wc-l. Entonces eso nos cuenta las líneas, lo que nos va a dar la cantidad de procesos. Luego colocamos el caso, que no se cumplan los otros casos, el caso por defecto. Y le colocamos exit para salir. Aquí tenemos que colocar el putColor de procesos, que lo vamos a colocar en el color magenta. Y también tenemos que hacer otra corrección aquí arriba, donde comienza el menú, para leer readbar, porque si no el script pasaría derecho. Por último, vamos a colocar dentro de user container la utilización de putColor. Para qué? Para que cuando nos imprima el usuario, la posición del arreglo que le dijimos que nos imprimiera, lo imprima en color rojo. Entonces colocamos putColor, red, y imprimimos la variable user entre corchetes, pesos1, que es el parámetro que le vamos a pasar al script. Entonces una vez tenemos listo nuestro script, lo guardamos y lo vamos a ejecutar. Entonces antes de ejecutarlo, lo primero que tenemos que hacer siempre es colocarle los permisos de ejecución. Y ahora con .slash lo ejecutamos, .slash programar, y aquí tenemos nuestro menú. Entonces con el 1 nos pide el número, nos arroja el usuario. En el 2 nos dice el porcentaje de disco. En el 3 el tamaño de nuestro home. Y en el 4 la cantidad de procesos que estamos corriendo. Y en el 5 salimos. Entonces tenemos que la primera parte es la función userContainer, que va al passwd, nos filtra, nos mete a los usuarios dentro de un arreglo, y luego nosotros pedimos la posición del arreglo. Luego tenemos la función putColors, que nos imprime en el color que le digamos, ya, por parámetro, el contenido de una variable en particular. Luego leemos una variable redbar, que utilizamos para un ciclo while, donde tenemos un menú y un caso. Ese caso lee la variable redbar y nos permite ejecutar diferentes cosas en cada uno de los casos. Ya sea llamar la función userContainer o ejecutar los diferentes comandos para ver lo que tiene nuestro usuario, como en el caso del disco, como en el caso del comp y como en el caso de la cantidad de procesos que estamos corriendo. Vemos aquí el ejemplo del 1, el del 2, que es el porcentaje de disco, el del 3, que es nuestro tamaño de home, el del 4, que es la cantidad de procesos que estamos corriendo, y 5, que es salida. Entonces, con esto ya terminamos nuestra clase de Shell Script. Espero que les haya gustado. Bueno, para recapitular. En el Shell Script básico, vimos las estructuras base de lo que es la programación estructurada, valga la redundancia. Luego vimos unos ejemplos. En la tercera clase, vimos ya lo que es todos los operadores, cómo se construyen las funciones y cómo se construyen los arreglos. También vimos cómo asignar comandos a variables, o sea, cómo asignar el resultado de los comandos a una variable. Y por último, en esta clase, vimos la aplicación del 90% de lo que aprendimos en las clases pasadas, haciendo un menú con ejecución de comandos, con utilización de arreglos, y con la utilización de las estructuras que ya habíamos visto. Bueno, no es nada más por esta clase. Recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos la próxima clase. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología internacional. Hasta la próxima. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología internacional. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología internacional.